Cambiamos, Vanina, hablamos de la inseguridad y el tormento de una familia que ha sido víctima de robos, al menos en 13 ocasiones, ¿es así? Es así, ellos tienen una pequeña farmacia que funciona en Banda Norte, funciona, podríamos decir, tras las rejas, pero ayer los asaltaron por tercera vez. Y si contamos las veces que los asaltaron también en la vivienda, que también está ubicada a pocas cuadras de la farmacia en Banda Norte, son 13 las veces que fueron víctimas de asalto. Lamentablemente es la tercera vez que asaltan a mi mamá dentro del comercio, en la farmacia. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue? Esto fue anoche, alrededor de las 20.30, 20.40, entraron dos tipos como clientes, los dos armados, le hicieron tirar al suelo y pasaron para atrás, se llevaron computadora, plata, cartera con documentación, un montón de cosas. Que encima ahora nos vamos dando cuenta de la cantidad de cosas que nos faltan, ni sabemos, todavía con precisión. ¿La golpearon a tu mamá? ¿Le hicieron algo? No, gracias a Dios no. Por el miedo, apenas le dijeron que se tira al suelo, ya se tiró al suelo, en ningún momento atinó a resistirse, nada. Y bueno, queda agradecer que no le han hecho nada. Ahora, tienen todo enrejado. ¿Cómo entraron? Era un momento del día en el que había mucha gente entrando y saliendo, la reja quedó abierta. Ellos entraron en carácter de clientes, porque estaban en la fila, como toda la gente, porque por el protocolo tendemos por una persona a la vez. Claro, ahora no era tan tarde, 20, 30, y en este lugar de la avenida Marcelo T. de Alvera, en 1700, que hay mucha circulación de gente. Aparte había gente afuera, llegó gente hasta acá, pero al ver que estaba el tipo armado, sí, llamaron a la policía, pero se asustan, no le van a hacer nada. Tipo una persona armada que está robando, más el susto que otra cosa. ¿Y tu casa, que está acá cerca, los han asaltado 10 veces? En mi casa nos han robado 10 veces. Han robado cosas del patio, nos han entrado una vez adentro de mi casa. Ya estamos cansados. Ya no sabemos, no podemos hacer nada. Escapa lo que uno puede hacer. Estamos cansados y con impotencia, bronca, ya no sabemos. No tenemos ninguna solución a esto. ¿Qué piensan hacer, Enzo? Te soy sincero, mirá, la verdad que no sé, recién bien dijiste que tenemos reja en todos lados. Atender con la reja cerrada, el tema que por ahí la gente necesita pasar para firmar la receta, para hacer. Igualmente, atender con la reja, si te venía la reja para cualquier cosa, te pueden apuntar en la reja, no sabemos. Sinceramente, todavía estamos viendo qué media tomamos, pero ya no sabemos qué más hacer. ¡Gracias,« ¡Gracias!» ¡Gracias! ¡Gracias!